Nos encontramos en este momento, en esta mañana podríamos decir fría, nublada aquí en Plaza San Martín porque queremos comentarles y llevarles obviamente las imágenes de que hasta las 17 horas en el día de hoy estarán aquí en Plaza San Martín sobre calle Sarmiento una iniciativa de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que recorre distintas ciudades y en este caso en el día de hoy le toca a nuestra ciudad de Salto, los vecinos podrán acercarse hasta las 17 horas del día de hoy para recibir información o realizar consultas sobre seguridad vial, licencias de conducir, BTV, tramitación de denuncias, entre otros y bueno también podemos ver que se están preparando como diferentes sectores y en este caso tenemos la Dirección de Planificación de Transporte y también tenemos la Dirección Provincial de Fiscalización bueno, esto son todas cosas muy importantes sobre todo para tener en cuenta y para acercarse en el día de hoy a Plaza San Martín tenemos también la Dirección Provincial de Transporte y además la Dirección Provincial de Políticas y Seguridad Vial que también es un punto importante sobre todo para conocer más sobre la seguridad vial además también está el Ente Regulador Verificación Técnica Vehicular que es la BTV, la que todos conocemos un poco más o que nos es un poco más cercana y bueno, queríamos comunicarles eso, que ya están aquí en nuestra ciudad que luego obviamente se va a acercar, el Intendente Ricardo Alessandro y también estarán haciendo diferentes actividades como por ejemplo, van a estar, como les decía, el Intendente Ricardo Alessandro además también estará el Subsecretario de Transporte Alejo Supli que entregarán un kit de seguridad vial para el municipio y luego también estarán lanzando el programa Fangio Te Enseña Seguridad Vial en la Escuela Unidad Académica General José de San Martín Inicial, Primaria y Secundaria se entrega formalmente a los directivos de la escuela un total de 1.113 libros del programa Fangio Te Enseña Seguridad Vial distribuidos obviamente según la cantidad por nivel educativo así que bueno, un día importante en el día de hoy en nuestra ciudad y nosotros queríamos comentarles que llegaron hace poquito y que todavía les falta organizarse pero queremos mostrarles las primeras imágenes de lo que está sucediendo a esta hora en Plaza San Martín